¡Eso! ¡Sí! ¡Bándalos! ¡Rrrr! Llegó la influenza a la ciudad Todos comienzan a estornudar No des un beso pa' saludar Con cubrebocas siempre hay que andar Llegó la influenza a la ciudad Llegó la influenza a la ciudad Llegó la influenza a la ciudad Que ya estornudó ¡Infrenta! Que gripa le dio ¡Infrenta! Que ya no hay fútbol ¡Infrenta! Sin clases estoy ¡Infrenta! ¡Así nada! ¡Sí! ¡Infrenta! 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 Llegó la influenza a la ciudad Todos comienzan a estornudar No des un beso pa' saludar Con cubrebocas siempre hay que andar Llegó la influenza a la ciudad Llegó la influenza a la ciudad Que el andro cerró ¡Infrenta! Ni al cine puedo ir ¡Infrenta! Yo quiero salir ¡Infrenta! Que ya el sol mudó ¡Infrenta! Que gripa le dio ¡Infrenta! Que ya no hay fútbol ¡Infrenta! No hay más influenza Ya no Ya me enfermé ¡Infrenta! 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 Gracias por ver el video